Desgarrador, hiriente e inhumano es el testimonio de la asesina confesa del menor de 8 años, quien perdió la vida tras el torturado de manera despiadada. Carmen Jiménez revela que todas las heridas y hallazgos encontrados en el cuerpo del pequeño ocurrieron en tres ocasiones en el mes de diciembre. Según narra la confesa asesina, el niño vivía con ella desde el año 2023, porque su padre, Santiago Colomé Jiménez, se lo entregó dejándolo bajo su cuidado. Explica que antes de ella el pequeño vivía en Santiago con su hermana Altagracia Jiménez, porque su hermano se lo había entregado a ella primero, pero no supo por qué ésta se lo volvió a entregar. Cuenta que lo maltrataba físicamente porque la sacaba de quicio y le rompía sus cosas, supuestos motivos por el cual luego ella lo golpeaba. En el testimonio se narra que la mujer agarró el machete, le dio varios planazos y le hizo varias heridas. Le pegó con el cargador del teléfono, luego le envió las manos, le hizo de nuevo varias heridas con el machete y le dio en la boca con una cuchara. Después de darle en los dientes, estos se le salieron. Válgame Dios lo que muestra la brutalidad y la fuerza con lo que lo golpeó. Detalló que le pegó con un hierro por detrás y también le introdujo el metal vianal. Debido a que el menor fallecido no controlaba sus esfinteres y ella le había dicho que se lo iba a introducir. Vamos a explicar un poquito qué significa esfinteres. Es un músculo anular con lo que se abre y cierra el orificio de una cavidad del cuerpo humano para dar salida a algún excremento o secreción o para retenerlo. Por ejemplo, el de la vejiga de la orina o el del ano. Por lo que habremos de suponer, queridos amigos, que el menor tendría algún proceso diarreico, que se le salían las heces fecales y esta verduga solo por esto le introducía un tubo de metal al menor. Solo por esto. Válgame Dios. La bestial mujer también dice que con el cable del teléfono, el cuchillo de cocina y con el cabo de madera le pegaba frecuentemente. La victimaria narró que el sábado 13 de enero del 2024, el niño se puso malo cuando ella le fue a llevar un moro de guandules. Se lo dio y él vomitó y le dijo, tía, no quiero más. Preguntó, ¿puedo guardar ese chin? Y se acostó. En ese momento el pequeño ya estaba herido y se puso malo. Supuestamente ella intentó entrarle el dedo por la boca para sacarle la comida y la flema. Esta revela que le pedía que no lo hiciera y se desmayó. Luego él empezó a hacer como si estuviera haciendo gárgara un ruido y lo puse de lado, pero se desmayó. Pero aún seguía respirando. Yo lo puse de lado y le puse las manos y se sentía que él respiraba. Así explicó. Relata que en ese momento llama a su novio González Valencio Rojas y le dijo que vaya porque el menor se puso malo, que se desmayó. Según comenta, Valencio llegó rápido. Lo llevaron a la policlínica de Verón en el camión que él trabaja. Le dijeron que trajeron un niño y dos enfermeras que salieron le dijeron que lo llevara al hospital. Salieron para el hospital de Verón, Provincial Altagracia, donde al llegar fueron atendidos, pero el niño en el camión ya no respiraba. Pero los doctores los atendieron. Llegamos, lo pusieron en una camilla, buscaron un aparatito, pero el niño no dijo nada. Luego sale el doctor que lo atendió y le dijo con la cabeza que el niño había fallecido.